Buenas, que tal chicos, aquí estamos con este jueguecillo de la SEGA Mega Drive y no es ni más ni menos, ni menos que más WON HEROES, sí señor Un juego que tiene una jugabilidad muy distinta, le voy a dar fácil Comparado con el de Super Nintendo Y bueno, la verdad que tenía ganas yo de traerlo aquí al canal Vosotros mismos juzgaréis Yo solo os digo una cosa, si os bebéis un cubatilla o bebéis una cervecilla, por favor No miréis al fondo O si lo miráis Seguramente acabaréis vomitando del mareo que vais a pillar Bueno, ahora vamos a dar ya a lo normal Y nos vamos a Japón Contra Hanford Bueno Pues es tan sencillo como os observéis la jugabilidad Y si no conocéis esta saga de lucha, pues bueno En el canal hay más De WON HEROES Porque me iba a hacer una serie del de Super Nintendo De pasármelo con todo en el modo de Smash Pero por unas cosas y otras por final no ha podido ser Y bueno, ahí te leí unos cuantos Que me he pasado Bueno Yo la verdad que pienso Lo que dije No me acuerdo si fue en el anterior gameplay De que hombre Aquí lo intentamos acorralar Yo en En este juego No he visto Que le salgan Vamos Que los Aturdas Aturdas Bueno, lo que sea Que sí Que los dejas chosadas Con estrellitas Y pajaritos Bueno Aquí estáis viendo Al Hanzo con el Flemon Le acaba de sacar una muela Con el puño El dragón Sí señor Francia La Jane De hecho La jugabilidad Parece sacada De De esto De De consolas de 8 bits La verdad Estos juegos A más no poder Esto de aquí Hombre De todas formas Yo creo que esto se nota En la jugabilidad En el propio gameplay Se nota Bueno Pues seguimos aquí Con Con el señor dragón De hecho Decido Que Eso es Que este juego Yo sabía que había salido Para Super Nintendo De hecho Allí donde alquilábamos Los juegos Lo alquilé Para Super Nintendo Pero yo Sinceramente Mi desconocimiento De que No sabía que había salido Una versión Para Mega Drive Y bueno En una de estas De los gameplays Que hemos hecho Mis compañeros Y yo Pues De Retro Golden En este caso Oney Me acuerdo yo De que hice Una comparativa Sobre este Y el de Super Nintendo Y de hecho A este juego No le gusta nada A mi La verdad Gustarme Pues como que Hombre Si me tengo que echar Una partidilla Pues me la echo Vale Pero por Por que acharreáis Y por que esté aburrido A ver Ahí Ahí estamos Y a mi me gustó mucho Ese vídeo Que hizo Oney De hecho Me doy mucho Y aparte que Él también Se lo pasó bien Haciendo El gameplay De este juego Eso es Ahora si Damos El video bien Bueno Es tan fácil Como habréis visto Que tampoco No es que Pero este juego Es difícil Es fácil Al menos para mi Es difícil Ahí Ahí vemos Ha hecho sal Si señor Rasputin De hecho Ahí ya estáis viendo Que como miráis Y os descuidáis Y os da ahí Un ataque de epilepsia Mirándolo De Cómo se mueve Lo de Wallero En la eléctrica Que yo no entiendo Por qué Coño No No sacaron Intentando hacer La patada esa La del dragón Que no me sale Por cierto Ahora Yo ahora mismo Lo estoy capturando Y no lo estoy Escuchando Pero He recordado Porque me he hecho Una partida Antes de Ponerme a grabar El gameplay Y La curiosidad Que cuando A la mayoría Si no me equivoco A todos Cuando las ganas Cuando grita Se oye Como grita El personaje Que llevo yo Cuando lo parten Ese Ese grito Perdona Ese grito Pues bueno No entiendo La verdad Que fue bastante Chapuza Lo que hicieron Aquí Yo ya Lo que no entiendo De verdad Porque no Lo sacaron Los de Los de Super Nintendo Sunsoft Creo que se llama Y si no Para asegurarme Como lo tengo Aquí Original Ahora lo miraré El cabrón Lo que me ha dado El cabrón Pero como veis De cierta forma Ya veréis Que alguno Me va a partir En algún lado Bueno Vamos por el segundo Hasta las barras de vida Son distintas Ahí estamos Vamos De hecho La verdad Que cuando Me lo Ahí veis Que forma Más rara De cogerlo Pues como comentaba Que yo la verdad Cuando lo conseguí No me lo compré De Super Nintendo La verdad Que hasta la caja Pues tengo la versión Japonesa Que lo podéis ver Que lo enseñe En un vídeo Aquí en el canal Que a lo mejor Lo pongo en la descripción Por si queráis Echarle vista a Cejo Ahí vemos Ahí vemos Como desaparecemos Por el amor Al Arten Bueno chicos Mirad cual héroe Venga Fiestón ahí Yo la verdad Que no sé Cómo Cómo hicieron eso Que hasta las letras Esas Que son un peligro Para la sanidad Para la salud Este es el cabrón Partiéndolo Bueno Pues bueno Comentaros Que aunque he estado Subiendo Últimamente Vídeos más seguidos A partir de la semana Que viene La verdad Que va a cesar Un poco Porque esta semana Si no me equivoco Hemos tenido Porque no me sale Si no me equivoco Hemos tenido Tres vídeos Los Los dos de Super Street Fighter Y este Y bueno Y eso Pues Lo que si Lo que si comentaros De que En nuestro Golden Game Vamos a hacer Unas cosillas Que tenemos Y planear Esperemos que salga Aunque aquí en el canal A lo mejor En esta semana Está un cabrón Tengo partido antes Cuando he jugado Eso es No lo dejemos No lo dejemos Eso es Cabrón Que forma Más rara De coger Por Dios Que forma Más rara De coger Por Dios Original Original Yo hombre Yo No os voy a engañar Si Yo lo pillara A un precio Modélico 5€ Por ahí Si yo lo hubiera Por ahí A 5€ Lo que fuera No me importaría Pillármelo La verdad Pero claro Un precio Ya Más que eso Yo Amor ni loco Teniendo El de Super Nintendo Cuando quiera Lo juego aquí En el demogador Y Así de claro Veamos a ese hombre Veamos esto Que aparece ahí En el personal Y bueno Vamos a ver Como será Un cabrón Bueno Deciros De que Bajo mi punto De vista Este personaje Ya Así Por el 2008 Si no me equivoco Es que Para las fechas Hay veces De que Se me pira La cabeza De una manera Espectacular Pues Para mí Siendo Como ya Habréis visto En el canal Un gran fan De Street Fighter Pues Street Fighter 4 El set Para mí Es una copia De este Pero del tirón No porque Como os digo No se transforma Pero tiene Muchos movimientos De De todos los personajes Típico En Las sagas de lucha Pero no sé La forma Del color Se está tomando Por culo Ya Hombre Bueno Bueno Ahí vemos Que Lo que ha pasado Ahí vemos Este hombre Con el de arriba Diciendo Bueno Muchachos Lo habéis partido Como debe de ser Y bueno Ahí nos sale Esa estatua Con las dos Columnas Eh Decir una cosa Yo este juego No me lo he pasado Más difícil De hecho Lo intenté Y la verdad Que me partieron No os voy a engañar Y yo no sé Si más difícil Será la misma final O sea Que ni la propia final No lo sé O sea Que a lo mejor Si te lo pasan Más difícil A lo mejor Sale otro final No lo sé Pero si no es así Vaya mierda Porque ni la misma Porque ni la final Porque ni la final Se parece a la de la recreativa Así que no es así Pues bueno Pues comentaros eso Lo que os he dicho De que Esta semana Que viene Va a ver menos vídeos En el canal Ya iré subiendo Poco a poco También Como he comentado Vamos a estar liados Con retro golden Y otras cosillas Que Que ya veremos Si salen bien No lo voy a decir Por si no salen bien Pero si salen bien Va a ser una cosa Muy chula Y yo creo que Y ya os pondré yo En este vídeo Los enlaces Para que entréis Y para que Vayáis mirando Por si acaso Hay novedades Yo lo que pasa Que os diría en mi Twitter Pero mi Twitter Le dio un sarampión Y Y yo no sé Lo que ha pasado Que la cuenta Me la hackearon O lo que sea Y me he hecho otro nuevo Pero tampoco Es que le esté dando mucho O sea que Para dar una cosa Que como quien dice No va a tener actividad Pues Paso Así que bueno Os dejaré los enlaces De canales De dos canales También Aparte del vídeo De wallhéroe 1 Bueno No nos va a dar tiempo No, no nos va a dar tiempo Decimos no se pone Ah bueno Mira Joder Que asco de mando Bueno De mando Si señor Ahí estamos Dejando constancia Con sufrimiento Bueno No hemos puesto los primeros Pero bueno Ya habéis visto Que ha sido un nivel fácil Bueno Pues nada chicos Que espero Que os haya gustado Y Ya nos vemos En siguientes vídeos Y Lo dicho Ya os dejaré En la descripción Cosilla Hasta luego Lo dicho Lo dicho Lo dicho